Ay no, esa no, no quería votar por esa Yo quería este Y fuera faltó, no, faltaste ¿No? No Eh, ganó el mío WTF ¿Para qué? ¿Quién soy yo? ¿Cuál era yo? Ah, ya Ah, pero aquí estoy Espera, 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 que no sé quién soy yo Espérame, espérame Abulador, prueba, dale tabulador ¿Qué es? El boca queda acá arriba ¿Quién se cayó? Me quedé trabado ¿Dónde está el prueba? ¿Dónde está el prueba? No sé quién soy yo Ah, ya sé quién soy ¿El filisito verde? ¿O el azul? Hay uno El verde ¿Quién entró? ¿Why no tú All the skin in the soup de ti? ¿Yo lo hago? Ahí está el peor Pufo madre ¿Puedes morir, no? ¡NOOOO! ¡NOOOO! ¡Uy, patate! ¡Uy! ¡Oh, atras! ¡NOOOO! No, es que es un gringo ¡No, tú! ¿Ah? ¿Y quién soy yo? Los verdes ¿Ah, el del Carly? Sí ¿El Jaco? ¡Ahí era de aquí! ¡El Jaco! Sí, estás en el de la de los brazos en el frente ¡Y el troba! ¡Ah, puta madre! ¡Ah, puta madre! ¡Repla! ¡Morad Arran! ¿Qué es eso? ¡Steam! ¿Dónde soy yo? ¡Ay, puta! ¡Ah! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¿Quién eres, Mugi? ¡Nah! ¡Una rinita! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es el azulito! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Lol! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Lol! ¡Lol! Ah, está llegando Ah Ah, me caí, me caí Te tombe yo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Puta hijo de puta! Todos tenemos una sola vida No, 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 no me hagas esto No, no me hagas esto ¡Ay no, no! ¡No, pame! Mira que dos que ganó No 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 No